3. 2. 5. México, la ropa, vi muy amarillo. Fessy, párate. Estos dos tíos están ahí parados. ¿Cómo haces? AF. Si No, hay pelumular Ah, vale, vale Vamos a ver Vale, a ver Aquellos están AFK allí Aquí no ya Hay dos Ya me voy a caer bajo delante El otro te estaba enfocando Me va a hacerlo desde el primer toque ya Dios La puta, que lo acabo de meter a esto No corras, puta El otro también lo acabo de matar, vale No corras Uy, ya tené Te vas allá a curar Corre, corre, que se cura ¿Va, anda, guay los dos Para ver ¿Va, anda, guay los dos, no, ¿verdad? No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ah, ¿tu? Sipado Fuera, me cargue el de arriba. Hostia, que no capture. Que joder este robador. Está viniendo otro arriba, tu puedes seguir ahí. Me mató aquí uno. ¿Quién es en SEA ahí? Vamos allá, vamos allá a vengarme de lo que me hicieron. Vamos a regresar. Estoy tocadísimo de vida, aguanta libre. Aguanta, eh. Hostia, que tengo dos aquí. Por favor. La puta rata mía que por la espalda. Me llevo por la espalda. Vengaré. A ver, ¿dónde estás? Además que tenemos solo dos puntos cogidos, ellos tienen dos. Sí. Voy a coger, voy a coger. Ve, tío, sigo yendo a ver. Ok, perfecto. Sé, sé, no sé qué pasa, pero... ¿Estás quitándonos? Vaya combo, dios mío. Vale, muerto uno. Me tempo, me hace muy mal Alyx. Vale. Vale. Todo el siguiente. Alabi,metro, no. Tiendas, además están, tréndinhas están مع CFX. Vale, no sé cuánto. Ya se está salvadora y triéndole. En fin. Vale. Ya me lo comí, ya lo cubro. Voy a recuperar aquí para curarme. Aquí en el medio no te puedes curar, tío. ¿Eh? ¿Van a revivir aquí? Cuanto me cure voy a poder. Guau. Necesito curarme en una bandera. ¿Dónde estás? Estoy voy a la B, pero aquí a la C hay un tío aquí arriba. Voy a C, voy a C y tú te quedas un poco por detrás. Ahí arriba. Vale, puja. Yo. Vale, se va, se va. Vale, tú lo curaste ahora. Oh, mi puta madre. Lo clavé contra los pinchos, Willy. Muerte instantánea. Es buena. Dios. Da click mi derecho. Da click izquierdo seguido, Willy. Y hace una buena combinación. Vamos a limpiar minions para que suba las habilidades. No, 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 no. Te hace dos, tío. Una más jugada. Que reducía el daño que hacían los pinchos cercanos. Ya, ha wino los dos a la vez, tío. Uff, vaya barrida. Prueba lo que te dije. Izquierda, espacio y clic. Un golpe. No, vamos. Izquierda. Izquierda o derecha, vamos. Ah, vale, vale. Tienes que combatiendo contra él. Izquierda o derecha. Espacio y clic a la derecha. Vale, vale. ¡Ustias! Me empaló contra los pinchos. Joder. ¿Dónde estás tú? No, no, no. Aquí, espera. Sí, vale. Oh, qué guapo, tío. Cómo esquiva. Tienes que me voy abajo. Tiene otro detrás. Ya se cura Aquí hay peña en sí Tres tíos No puedo, no puedo No puedo, hay que matar ahora Me tira abajo Nos falta un piquito ya Para poder matarlo a todos Me acabo de echar la cura Para arriba Más que no te mataron Tienes dos puntos, van a llegar a mí Vamos Otro menos Se cayó abajo Bien capturado Vamos, vamos Por ello Eh, aquí vino otro Bastardos Remátalo Todo tuyo, vamos en el tarismo Ah, es que no, espérate que no puedo Ahora, ahora, ahora Que no lo tenía marcado No, la p*** Me dio una p*** No dejaste a nada No, nada Bueno, bueno Pasa que se me desmarco el cabrón Se me quedó el ratón Mirando par tío, lo sabes Más que nos wollte Un poquito Un poquito Más que nos vemos No, no Me Stones No, no Nos vemos Y O De Vamos Gracias.